Beneficios y bondades de la guava. La guava es una fruta también conocida como pacay. Es nativa de Latinoamérica y que ha sido y es muy utilizada por los aborígenes debido a sus propiedades beneficiosas. La gente suele preferir consumir la parte blanca y blanda de esta fruta debido a su sabor dulce, pero no son sus semillas las que contienen la mayor parte de sus nutrientes. De hecho, casi todas las partes de esta fruta son comestibles, pero se destaca la pulpa y las semillas. Entre sus propiedades nutricionales se encuentran la vitamina y los minerales esenciales. Ambos elementos son ricos en vitamina A, B y C, además en antioxidantes y uno de los principales aliados de los deportistas para combatir los radicales libres, principales responsables del envejecimiento de las células del cuerpo y que producen en mayor cantidad cuando realizamos alguna actividad deportiva, aunque los antioxidantes se encuentran más en las semillas. Consumir guava es altamente beneficioso para prevenir enfermedades en el sistema cardiovascular debido a su poder antioxidante. Además, al ser una fruta rica en fibra, ayuda a regular el funcionamiento del sistema digestivo, previniendo el estreñimiento y ayuda a eliminar toxinas. También vale la pena destacar que la guava ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre. Debido a su alto contenido en vitamina A, además de actuar también como un poderoso antioxidante, juega un papel fundamental en el correcto mantenimiento de nuestra salud ocular. Ahora que ya sabes todos los beneficios y bondades de la guava, te invitamos a que lo sumes a tu dieta diaria. Y ya sabes, beneficios y bondades de la guava, les cuento que yo, bueno, yo crecí en Tumbaco. ¿A poco le guste o no? No, 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 es que yo crecí en Tumbaco, entonces hay tantos árboles de guava y en el recreo del cole yo me guardaba los cinco mil dólares de col... ¿Cinco mil dólares? ¡Bestia! ¡Qué maravilla! ¡Cinco mil dólares! ¡Cinco mil dólares de colación! ¡Bestia! ¿Qué está haciendo aquí usted, querida compañera? Ella llegaba y compraba toda la pieza. ¡Sanchipapas para todo el colegio, cariño Sanchito! Esos políticos que uno no sabe, nunca les ve trabajar y viven, yo sin un mes de trabajo no sabría qué hacer. ¡Ni hijo de político lleva eso al colegio! ¡Cinco mil sucres, perdón! ¡Iguasi con mil sucres! ¡Aquí no puede equivocarse! ¡Iguasi con mil sucres! ¡Cinco mil sucres! ¿Se acuerda cómo era Vicente? Sí, la salchipapa costaba dos mil sucres, la cola mil y tenía uno o tres recreos. Bueno, se guardaba los cinco lucas, ¿sí? Me guardaba los cinco mil sucres y obviamente eso ya tenía para mis salidas, entonces comía harta guava, yo creo que por eso tengo el sistema inmunológico fuerte. Oigan, querida inmunológica, ¿se acuerda cómo era Vicente de cinco mil? ¿Quién estaba ahí? Yo me acuerdo cómo era Vicente. ¿Quién estaba ahí? ¡Hijo, no, no me acuerdo! El de cinco mil estaba García... ¡No! ¡No! ¡Juan Montalo! ¡Juan Montalo! ¿De qué color era? ¡El de diez mil! ¡El de diez mil era... ¡No! ¡Ay, se me fue el nombre del presidente! ¡El de cinco mil! ¡El caldito, el caldito! ¡Les voy a hacer una encuesta a ver quién se acuerda! ¿Qué tenía el Vicente de mil, el de quinientos, el de cinco mil, el de cincuenta mil? ¡El de mil tenía Atahualpa! ¡El de mil tenía Atahualpa! Sí, Atahualpa, solo ese me acuerda, y era verdecito. ¿El de diez sucres qué color era el que tenía? ¡Yo diez sucres no jugué! ¡Era color cafecito y lo tenía este presidente que lo mataba! ¡Este está hablando de veinte sucres y diez sucres! ¡Gordito, de veinte sucres yo no ocupé un billete de esos! ¡Yo sí, pues! ¡Por eso, chiquitos, no me pregunto! ¡Era color café y tenía la iglesia de la compañía de Jesús! ¡Claro! ¡Claro! ¡Yo llegué hasta que el de quinientos, el de quinientos todavía servía! ¿El color era ese? ¿Quién estaba ahí? Ese era como petróleo, como petróleo. ¿Estaba sucre o... ¡Eugenio Espeja! ¡Eugenio Espeja! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! No, el de veinte sucres era café, el de diez sucres era celeste, azul. Le dejamos a la pobre guava de un lado recordando los billetes de azúcar. Pero bueno, la guava es buenísima. Es que es chévere recordarse los billetes. Sí, sería bueno si alguien tiene los billetes, tiene Negrita. ¿Quién tiene los billetes? Sarita va a traer, dice, también los billetes. Ya, ya, ya. Para intercambiar y volver a recordar. Para hacer una trivia que la gente... Ojalá nos pudiéramos habilitar una línea telefónica. Vamos a ver si podemos habilitar una línea telefónica para que nos diga. A ver este billete de cuánto es, qué color tiene, quién está ahí. Bueno, muy bien. Ahora sí, beneficios y bondades de la guava, chiquita. Claro que sí. Podemos encontrar guavas, sobre todo también en Conocoto, también en la costa. Las de la costa me parece que son un poco más chiquitas y todo, pero su sabor es espectacular. Es la machucuda, la de la costa es la machucuda. Hay unas también chiquititas. ¿Elas son de aquí? Las guavitas. No, que también son grandotas, en el oriente también. Y a mí siempre me pasaba que de pequeña una abría y una siempre me venía con proteína, que estaba bailando ahí la proteína. Por eso mismo no me gusta a mí, hermano. Personalmente, no me gusta comer algodón eso. No me da más que ese gusanito, hace para afuera y para adentro. A mí sí me gustaba la guava. Yo no le encuentro el chiste a la guava. ¿Por qué no hay que encontrarle chiste? El sabor. No sea guava. Si es dulcecito y suelta un juguito rico, como algodoncito. Como mejor pongo dos torundas y no sacan las muelas de juicio. No, bueno, a mí sí me gusta. En todo caso, usted puede encontrar todos los beneficios y bondades, por supuesto, de la guava y siempre bien informados aquí en Saboreando la Mañana.